Especialistas en psicoterapia y sexualidad están diseñando un proyecto de consultorios para tratar el acoso sexual en las instalaciones del metro. Los mismos van a estar ubicados junto a los comercios que se ubican en los pasillos. La propuesta se entregó a la Asamblea Legislativa hace dos semanas que paralelamente va a preparar una iniciativa para enfrentar a fondo el acoso sexual en el transporte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!